tras el partido tras el clásico del otro día estuve comentando en alguno de los audios lo ejemplar de las palabras de buena parte de aficionados de medios de gente del barcelona que reconocía que la derrota había venido precisamente por esos dos zapatazos de bellingham por esos ejemplares últimos 30 minutos del real madrid que se repone a un malísimo primer tiempo y que en definitiva se terminan llevando los tres puntos es decir solamente hay un enfermo que yo haya oído que atribuye su derrota a la actuación arbitral a la actuación de gil manzano ese es j jordi pues bien el señor kim doménec que es ni más ni menos que un culé por todos conocido a noche el chiringuito decía algo que me parece ejemplar una vez más porque él mismo recalcaba que acudir a la actuación arbitral para justificar la derrota del sábado es un victimismo y no tiene ningún sentido lo que en mi opinión era un zasca directo j jordi que comparte el programa con él y en el que había señalado también el tema de gil manzano algo absolutamente ridículo porque como dice kim doménic gil manzano estuvo impecable o sea porque vimos en un clásico una actuación realmente ejemplar una actuación arbitral que no es protagonista una actuación arbitral en general muy buena muy buena o sea de un nivel efectivamente internacional de un nivel que pocas veces hemos visto como digo en el fútbol nacional y no estamos acostumbrados pero claro a partir de aquí bueno pues ya las designaciones arbitrales sabéis que esto es otro tema otro melón que deberíamos abrir algún día pero en cualquier caso gil manzano estuvo muy bien y kim doménec sabe reconocerlo y sabe reconocerlo porque todo el mundo reconoce lo bueno a distancia entendéis excepto que estés enfermo con j jordi y sigues atribuyendo a un error arbitral oa dos la derrota que es estúpido es estúpido porque todo el mundo sabe perfectamente el madrid gano por lo que ganó y ganó como ganó y desde luego gil manzano no tuvo nada que ver así que yo aplaudo estas palabras de kim doménec porque me parecen lo suyo es lógico y normal